Entonces, si nosotros seguimos así, muy pronto no tendremos un Estado que defender, muy pronto no tendremos una nación que liberar, porque vamos a meter a todos los niños. Miren eso, miren cómo ella está, el que yo tengo, el que yo le envié a Brasil tiene audio, es el que yo le envié, el que yo le envié trata de moverlo para que ustedes vean cómo están ellas y las señas que hacen y todo esto, eso es algo tan penoso, tan lamentable. Dice, ¿dónde están los padres de esas muchachas? Y ahí dejé el tema político. ¿Dónde están papá y mamá, el director y maestro de eso? Y no solo es que fuman huque, que ella agarre y le toma la blusa y se la echa adentro, como una práctica prácticamente lésbica, depravada, y después ya ustedes ven la señal que hace con los dedos. ¿Dónde están los padres de esos muchachos? Por eso es que todo padre hace un esfuerzo para no enviar a un hijo suyo a una escuela pública. Encontramos el video que pasamos del jovencito que fue con un cuchillo para entrarle apuñaladas a un compañero. Pasamos otro video de un joven que en una mochila se llevó la pistola de su papá, y la sacó para matar a un compañero, y por suerte en una revisión, porque sus compañeros lo delataron, se descubrió esto. El jovencito de 12 años que mató a uno de 9, pelearon, lo tiró por un barranco, y al final ya el niño golpeado le da en la cabeza y lo desnucó. La jovencita que peleando con una compañera, la golpea y la tira, y en el badén se da un golpe y ella muere. La otra jovencita que tiró a una de un segundo nivel. Estamos educando delincuentes, estamos manejando criminales, esa es la formación que le estamos dando. Y los padres, ¿qué pasa con ellos? Ausente. La mayoría pensando en irse a vender droga para los Estados Unidos, en Yolambo, Puerto Rico, para tener una visa, un sueño americano. El hogar destruido, destrozado. Y nuestra jovencita haciendo esos espectáculos bochornosos. Y eso que hay una ley que prohíbe el uso de eso, la ley 16-19. ¿Dónde está la autoridad para sancionar a quienes vendieron a esos menores de edad, esa juca, y que permitieron que se introdujera en el colegio para fumarla? Buenas noches. Buenas noches. Y es lo que dice ese niño, que los padres no quieren cumplir con la obligación con sus hijos, y que le tapan todas sus maldades y que no los educan. Un niño lo está diciendo eso. Se está acabando el mundo. En vez de llamar a los padres, está llamando a un niño, no estudiando. En este país las palomas le tiran a las escopetas. Buenas noches. ¿Pitágora? Sí. Esto me dijo el chino. Escúzame, que no me gusta repetir la llamada. Pero mire. No te gusta más cuantas veces tú quieras. Desde que se perdió Pitágora, orar en las escuelas públicas, por lo menos donde yo estudié, cuando muchachos, y en colegios también, se oraba, se predicaba, se cantaba el himno nacional en la mañana y en la salida también. Ha venido una degeneración tremenda. Ya eso no se ve en ningún liceo ni en ningún colegio. Pero como dijo ese niño, ellos hay padres que tienen sus hijos de mercancía, al mejor postor, buscando la manera de cómo encontrar a alguien a quien puedan después demandar. ¿Me doy a entender? Sí, venden la silla como mercancía. Las menores de edad las venden como mercancía. Y después están demandando justicia para que le compren apartamentos y dinero y la tiran a la calle y la convierten en prostitutas. Así mismo es. Entonces, a veces, uno como padre, yo lo digo, yo tengo un temperamento difícil. Tal vez los hijos míos no son los mejores, pero tratan de caminar por la derecha. Pues yo nada más tengo dos, una de 19 y otra de 7 años de edad. Pero por lo menos no puedo decir que son las mejores, porque tampoco son las peores. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Pero hasta que aquí, en este país, no se implemente de nuevo el cristianismo dentro de las escuelas, de rezar, de orar, y dentro de los propios hogares, llevar a sus hijos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Esto va a estar perdido, mi amigo. Todas las porquerías de Estados Unidos, todas las porquerías que se graban de Estados Unidos y todo lo que hacen en Estados Unidos, aquí se está implementando. Porque aquí estamos obligados a imitarlo a ellos. Porque esta gente tiene el control de todo. Fíjese que hasta el cólico procesal penal viene de allá de Estados Unidos. Usted no puede hacerle nada, muchachos, porque de una vez tiene problemas. Aquí la gente está teniendo armas que no las pueda comprar porque no llegue a su alcance. Pero la buscan como sea para tenerla encima y reventar a la gente en la calle por cualquier disparate. Antes la gente peleaba los puños y tú me ganabas. Pues ya, yo me iba para mi casa golpeado. Pero ahora no, mi hermano. Ahora usted no puede ni mirar mucho a la gente porque te arrancan la cabeza. De una vez, ya lo sabe. Gracias por tu opinión, y es cierto.